¿Qué es el torneo regular? Teníamos un objetivo que era entre los cuatro primeros y bueno, eso logramos y ahora la liguilla el objetivo es salir campeón con ayuda de Dios y bueno, vamos paso a paso. Y bueno, esperar de nosotros lo que le hemos brindado desde el comienzo del torneo, que es el sacrificio, el amor a la camiseta y que nunca daremos por perdido un partido. Siempre vamos a luchar hasta el final y bueno, independientemente del resultado que sea, siempre saldremos con la cabeza en alto. Y bueno, de mí pueden esperar lo que he venido haciendo, que es pues de entrar y tratar de dar lo mejor. Muchas veces se me ha dado, otras veces no, pero siempre de mí pueden esperar mi mejor. Increíble, pues por ser mi primera vez, estar en un escenario así, la verdad que me siento muy honrado por la afición, el cariño que me han dado. Espero que sigan siendo así, bueno, con todos los jugadores que creo que lo merecemos por la forma en que hemos venido trabajando y nada, creo que se están haciendo sentir y eso es muy importante para nosotros porque al final de cuentas también luchamos por ellos y lo que hacemos, lo hacemos por ellos. Bueno, como te dije anteriormente, nunca bajamos los brazos y eso es lo que nos identifica. Y bueno, esperemos que el próximo partido también seamos nosotros, que somos esos aguerridos, esos jugadores humildes, que nunca dan por perdida una pelota. Y bueno, como les dije anteriormente, eso es lo que pueden esperar de nosotros y bueno, esperemos que sea un lindo partido contra los rayados. Bueno, nos dice que nos cuidamos mucho, que seamos profesionales, como lo hemos venido haciendo, que tengamos mucho cuidado con las salidas. Y bueno, en cuanto a fútbol, nos dice que sigamos esforzándonos, que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que si bien nos ha dado resultado, entonces eso es lo que nos dice. Bueno, el mensaje para todos los aficionados es que sigan apoyando, sigan siendo fieles. De verdad, yo me siento muy honrado por el cariño que nos han brindado a todos, sin excepción. Y bueno, espero que nos sigan apoyando en el Hidalgo y bueno, a donde quiera que puedan ir. Nosotros siempre vamos a estar ahí para ustedes, dando lo mejor de nosotros. Y bueno, esperemos que se cumpla ese sueño que todos anhelamos, que es la séptima.